Si compa, así... ¡Eh! 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 Escuchame, escuchame, a mí no me estás hablando que tú y yo no nos conocemos, un respeto, ¿vale? ¡Eh! 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 ¡Pendejo! ¿Vale? ¡La concha de la tuya! ¡La concha de la tuya! ¡Abríete Gil! ¡Tingue su putísima madre de los dos! ¿Ah? ¿Qué pasó? Pícate el culo, compa Qué verga, ábrase a la verga, pendejo Compa, ábrase a la verga Que se desfile ella sola, compa Te voy a meter un vergazo aquí en corto, eh, compa Ah, suéltalo tú, pues Suéltalo tú, pues, pinche pendejo de verga Tenga tu puta madre, perro ¿Qué estás culiando tú? El mameludo es lo que quiere, pinche pendejo de verga Pinche vato rojo de verga Eh, espérate, pinche pendejo Déjame Chingado, hombre Eh, dale comida, no seas culo, güey